A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios Bueno hermanos, hermanas, le damos gracias a Dios Le doy gracias al Señor Porque me permite estar en Cristo Antes que cualquier otra cosa Antes que predicar Antes que decir que soy cristiano Antes de cualquier cosa, para mí, lo más importante Es estar unido a Cristo Y yo quisiera en estos momentos Que usted hermano, hermana, si le es posible Abra su Biblia En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis Tenemos aquí Algo muy especial Yo le digo, soy una persona Soy una persona muy detallista Soy una persona que le llama la atención muchas cosas Que yo siento que es una inquietud que Dios me pone Para no pasar ningún detalle Y para comenzar Descubrimos que aquí Al principio del capítulo 13 de Apocalipsis Encontramos una inscripción en letra negra Antes de empezar a leer Que dice Las dos bestias Esto quiere decir Que se va a tratar De dos acontecimientos Se va a tratar De dos bestias Como lo menciona literalmente aquí la Biblia Pero que en realidad Son dos personajes O sea Dos seres humanos Pero Que están poseídos Al 100% Por el mismo Satanás Y dice La Biblia Aquí como le digo Cuando empezamos a leer El capítulo 13 Antes de eso Está una inscripción Que dice Las dos bestias Una de ellas Es el anticristo Que como le digo Muy poco se sabe acerca de él Y me refiero a los cristianos Ya no digamos La gente que no conoce a Dios Y además Los que Algo saben del anticristo Y que son líderes Están ignorando esos pasajes Para no darlo a conocer Al pueblo de Dios Ahora Nos vamos a centrar En Apocalipsis 13 Del versículo 1 O más bien Del versículo 11 En adelante Apocalipsis 13 De El versículo 11 En adelante Y dice así La palabra Del Señor Pongamos Mucha atención En lo que enseña aquí La palabra Del Señor Una vez más Le digo Aquí Del versículo 11 En adelante Se nos está Descubriendo La cortina De Lo espiritual De lo misterioso De lo futuro De lo que va a suceder Y Dios está Revelándonos A Otro personaje A un Hombre Por decirlo así Pero más Que un Hombre Común Es un Hombre Poseído Al 100% Por Satanás Al grado Que El apóstol Juan Lo ve Como Una bestia Un Un Hombre Bestial Un Hombre Terrible Un Hombre Diabólico Le quiero Invitar A que Pongamos Mucha Atención En lo Que Tiene Que Ver Con Este Personaje Que Sería La Otra Bestia Y Una vez más Quiero Enfatizar En Esto Que Siento Acá Dentro De Mi Dios Me Lo Hace Sentir Que Muy Pocos Cristianos Incluyendo Líderes Creo Que Hay Miles De Líderes Que No Se Meten Al Libro De Apocalipsis Por Lo Tanto Los Mismos Líderes Están En Ignorancia De Lo Que Es En Si Este Personaje El Falso Profeta O La Segunda Bestia Que Menciona El Libro De Apocalipsis Y Si Miles De Líderes No No Están Bien Conscientes No Tienen La Revelación De La Peligrosidad De Este Hombre Bestial Y Diabólico Yo Creo Que Los Cristianos Estamos En Grave Peligro Quiero Comenzar Diciéndole Que Aquí Comenzamos En Este Día Con El Descubrimiento De lo que es En sí La Segunda Bestia O Como se le Conoce Por allá En Apocalipsis Diecinueve Como El Falso Profeta Y Quiero Hacerle Esta Aclaración La Primera Bestia La Cual Conocimos La Cual Se nos Fue Revelada Por El Espíritu Santo Y La Biblia En El Mensaje Anterior Es El Anticristo Esta Palabra Es una Palabra Bastante Conocida Hasta Por Medio De las Películas Se da Conocer En Otras Palabras Esta Frase O Esta Palabra El Anticristo Es Más Conocida Y Para Que Tenga Una Idea El Anticristo Será Un Líder Mundial Es decir Un Líder Político Mundial Con Esto Le Quiero Decir Será El Líder De Todo El Mundo Será El Que Tenga El Control De Toda La Humanidad A Nivel Político A Nivel Político Es decir Como Un Gobernante Político Como Un Líder Semejante A Un Rey O A Un Presidente Pero De Todo El Mundo Ese Es El Personaje Que Se Describe En Apocalipsis Trece Del Uno Al Diez Pero Del Verso Once En Adelante Se Describe A La Segunda Bestia Que Como Le Digo Tengo Que Enfatizar Que Es Desconocida Para Muchos Cristianos Y Es Ignorada Por Los Que Saben Acerca De Ella Es decir No La Mencionan No Lo Descubren El Pueblo No Se Da Cuenta Bueno Vamos Entonces A Concentrarnos En Esta Segunda Bestia En Este Personaje Bestial Y Diabólico Y Usted Se Va a Sorprender Que Este Personaje Va a Ser Un Líder Mundial Pero A Nivel Religioso Quiero Que Ponga Mucha Atención Porque Nadie De Este Mundo Se Va A Escapar Después Que Cristo Se Lleve A Su Iglesia Nadie Se Escapará De Adorar A Satanás ¿Por Que Razón? Porque Por Un Lado Políticamente Va a Estar Bajo La Autoridad Bajo El Poder Del Mismo Satanás Lamentablemente Los seres Humanos Somos Tardos Para Entender Lamentablemente Los Cristianos Que Decimos Y Yo Creo Que Es Verdad Que Tenemos Al Espíritu Santo Que Hemos Recibido El Espíritu Santo Y Que Decimos Que El Espíritu Santo Nos Guía Fíjese Bien Hay Veces Que Pareciera Que No Tenemos Entendimiento De Estas Cosas Porque No Buscamos A Dios De Corazón No Nos Humillamos Y Nos Refugiamos En Él Y Lamentablemente Muchos Cristianos Van A Sufrir Terriblemente Lo Que Es La Autoridad De Estos Personajes Porque Por No Estar Preparados Se Van A Quedar No Se Van A Ir Con Cristo Póngase A Pensar En Estos Momentos Si Usted Se Da Cuenta Que El Anticristo Va A Ser Un Líder Político Mundial Que Va A Tener El Control De Todo El Mundo Y En Ese Tiempo Dios No Va A Hacer Nada En Favor De Los Hombres Sino Que Satanás Tendrá El Pleno Control De La Humanidad Imagínese La Presión Sobre La Humanidad De Parte De Los Líderes Vea En Estos Momentos Porque Estamos En El Día 27 Del Mes De Abril Del Año 2022 Y Se Está Librando Una Guerra En Estos Momentos Por Allá En Europa Se Está Librando Una Guerra Entre Rusia Y Ucrania Y Usted Puede Ver Como En Estos Días La Visión O La Percepción Que Se Tenía Del Presidente Putin De Rusia Es Muy Diferente A la Que Todos Teníamos Hace Unos Tres Meses Atrás Antes Que Comenzara La Guerra Con Ucrania Estamos Mirando Ahora A un Líder Político Al Presidente De Rusia Muy Diferente Al Que Conocíamos Hace Tres Meses Ya Le Estamos Mirando El Área Espiritual Ya Estamos Mirando La Influencia Que Lo Estamos Viendo Para Ensañarse Vamos A decir Con Una Colonia De Su Misma Ciudad Porque Los Ucranianos Y Los Rusos Son Una Misma Gente Él Sabe Que Es Un País Poderoso Y Que Ucrania Es Un País Más Débil Pero Se Está Ensañando Que Está Arrasando Con El País Ante Los Ojos Del Mundo Ahí Vemos Nosotros Como Satanás Se Manifiesta Pudimos Ver En Fidel Castro De Cuba Como Tomó El Control Y Como Gobernó A El Pueblo Cubano Y Vemos En Otros Países En Estos Días Que Los Gobernantes Hacen Lo Mismo Controlan Mandan Asesinar Cometen Terribles Injusticias Y Nadie Hace Nada Eso Que En Estos Momentos Estamos Con Plena Libertad Pero Ya Podemos Ver Por Ahí Manchitas De Lo Que Se Cubrirá Todo El Mundo En Los Últimos Días En Otras Palabras Cuando Usted Vea A Esos Personajes Como Hitler Como Lo Que Estamos Viendo En Estos Días Como Esos Gobernantes Que Se Enseñorean Y Maltratan A Los Pueblos Ahí Nos Daremos Una Idea De Lo Que Será Este Mundo Cuando Por Tres Años Y Medio Dios Dios Entregue A Satanás Este Mundo Y Satanás Lo Mueva A Través Del Anticristo Por Medio De Lo Político Pero Ahora Estamos Mirando La Segunda Bestia Que Aquí Lo Vemos Como La Segunda Bestia Pero En Apocalipsis 19 Se Describe Como El Falso Profeta La Falsa Religión Pues Hermano Hermana La Situación Va a Ser Tan Terrible En Unos Días Más Ya No Le Digo En El Futuro En Unos Días Más En El Momento Que Dios Decida Recoger A La Iglesia Cuando Suceda El Arrebatamiento De La Iglesia Ahí Comenzarán A Moverse Estos Dos Personajes Yo Yo Quiero Quiero Decirle Yo Casi Siento Que Esos Personajes Ya Están En Esta Tierra O Como Niños O Como Jóvenes Pero Yo Casi Me Atrevería A Decir Que Ya Están Habitando Esta Tierra Muchos Lo Dijeron Hace 40 Y 50 Años Yo En Ese Tiempo Cuando Lo Decían No Creía Que Fueras Así Tan Rápido Hoy Si Puedo Decirle Que Yo Siento Que Esos Personajes Ya Están Formando Parte De Nuestra Sociedad Porque Van A Tener Que Nacer De Una Mujer Van A Tener Que Crecer Y Van A Tener Que Llegar A Una Edad De Manifestarse Para Llevar A Cabo Su Misión Bueno Hermanos Hermanas La Segunda Bestia Que Es Descrita Por El Libro De Apocalipsis Capítulo 19 Como El Falso Profeta Es Una Potencia Religiosa Mundial Que Le Quiero Decir Con Esto Que Así Como En Lo Que Se Nos Muestra En La Biblia Y En Apocalipsis Del Versículo Uno Del Capítulo Trece Al Versículo Diez Donde Se Nos Presenta Al Anticristo El Líder Político Que Tomará Control De Todo Porque Será Un Solo Gobernante Para Todo El Mundo Una Sola Forma De Hacer Las Cosas Un Solo Control En Todo El Mundo Así Así También Será Una Sola Religión Para Todo El Mundo Y Aquí Yo Quiero Decirle Hermano Tengo Mucho Que Hablar Y Espero Que Usted Me Entienda En El Asunto Político Desde La Primera Guerra Mundial Para Acá Por Allá En El Parece Que Fue Como El 1919 Por Allá Desde La Primera Guerra Mundial Para Acá Los Hombres Cuando Digo Los Hombres Me Refiero A Los Líderes De Las Naciones Que Participaron Que Estuvieron Envueltos En Aquella Primera Guerra Sintieron Ponerse De Acuerdo Para Formar Una Federación Para Hacer Una Liga Una Conexión De Países Aparentemente Para No Permitir Que Se Volviera A Levantar Un País E Hiciera Estragos Con Los Demás Como Un Grupo De Hermanos Mayores Para Cuidar A Los Menores Aparentemente Se Ve Bien Pero Realmente Es El Comienzo De Agrupaciones Que Se Van A Ir Haciendo Y Poniéndose De Acuerdo Donde Ya Un Grupo De Naciones Se Pongan De Acuerdo A Una Sola Cosa Y Con El Tiempo Haya Otro Grupo De Naciones Y Más Allá Se Van A Unir Todas Cada Vez Que Usted Lea En El Periódico Cada Vez Que Usted Mire En La Televisión Y Se Haga Referencia Al Grupo De Los Cinco Por Ejemplo Cinco Naciones Centroamericanas Que Se Unen Al Grupo De Los Ocho Ocho Naciones Europeas Por Ejemplo Y Así Cada Vez Que Usted Se De Cuenta De Eso La URSS Que Era Rusia Antes Con Otras Naciones La ONU La OTAN Y Así Cada Vez Que Usted Sepa De Esos Grupos De Naciones Haga De Cuenta Que El Estar Todas Dispersas En El Mundo Comienzan A Sentir Que Se Van Uniendo En Grupos En Grupos En Grupos Para Luego Ajustarse A Un Solo Grupo Entonces La Religión Ahorita Somos Miles De Organizaciones Religiosas Cada Uno De Nosotros Creyendo En Diferente Cosa Y Tenemos Esa Libertad Pero Ya En Estos Días Ya Hay Agrupaciones De Organizaciones Religiosas Con Diferente Forma De Creer Que Ya Están Unidas Y Que Eso Usted Lo Va A Ir Viendo Poco A Poco Para Al Fin Llegar A A A A Una Sola Religión Quieras O No Quieras Por Eso En Estos Momentos Que Tenemos La Libertad De Buscar A Dios Y Los Líderes Los Que Tenemos La Libertad De Creer En La Palabra De Dios Y Sin Ninguna Ventaja Personal Enseñemos Al Pueblo Adorar Al Verdadero Dios Porque Muchos De Esos Líderes Que Hoy Cambian La Palabra De Dios Por Movimientos Religiosos Que Les Traen Conveniencia Personal Van A Llorar Al Final Y Van A Desviar Y Van A Hacer Sufrir A Miles De Hermanos Cuando Yo Me Convertí Al Señor Se Escuchaba Algo Acerca De Un Movimiento Religioso Llamado Ecumenismo Lo Cual Significa Que Se Empiezan A Unir Grupos Organizaciones Religiosas Sin Tomar En Cuenta El Fundamento Que Tienen Espiritual Sin Meterse Uno Con Lo Que El Otro Crea Eso Es Lo Que Va A Ir Pasando Por Conveniencias Personales Venden Sus Principios Espirituales Lo Que El Espíritu Santo Nos Ha Puesto Muchos Lo Están Vendiendo Por Dejar Entrar Influencias Satánicas Y Le Digo Algo Tan Sencillo En Estos Días Es Que Pastores Por Tal De Que Sus Iglesias Se Llen Por Tal De Tener Una Gran Congregación Van Siguiendo A Ciertos Líderes Que Mueven Mucha Gente Y Lo Que Les Importa A Esos Hermanos A Esos Pastores Es También Tener Mucha Gente Fíjese Bien Y Van A Visitar Aquellos Líderes Que Están En Otros Países Y Que Tienen Mucha Gente Y Desde El Momento Que Llegan A Esos Lugares Un Poder Encantador Los Domina Los Controla Los Gobierna Y Esos Líderes Ya Regresan Diferentes Porque Buscaron Porque Se Olvidaron De Batallar Quisieron Tener Mucha Gente Y Van Y Aquellos Hombres Imponen Manos Sobre De Ellos Yo Tengo Videos De Líderes Que Trabajaban Muy Bonito Siendo Dirigidos Por El Espíritu Santo Aquí En El Área De Los Ángeles Y Se Fueron A Conocer Movimientos Fuertes Por Colombia Por Allá Por Otros Lugares Y Después De Ser Hombres Con Temor De Dios Con Buenos Principios Cristianos Usted Termina Mirándolos Al Pastor Y A Su Esposa Revolcándose En El Piso Como Si Fuera La Primera Vez Que Conocían El Poder De Dios Siendo Que Ya Tenían Hasta 15 O 20 Años Sirviendo Al Señor Y Teniendo Una Buena Respuesta Del Señor Pero Querían Prosperar Rápido Y En Grande Manera Y Se Fueron Siguiendo Esas Malas Influencias Ya Ese Movimiento De La Única Religión En El Mundo Ya Se Está Moviendo Yo Les Voy A Decir Claramente Yo He Crecido En El Ministerio Aquí En El Área De Los Ángeles Y Desde Hace Más De 25 Años Alrededor De 30 Años A Mí Comenzaron A Quererme Envolver Y Yo Creo Que Me Van Estar Mirando Los Que Hicieron Eso Un Día Me Enviaron A Una Persona A Darme Una Noticia Y Me Dijeron Hermano Rodríguez Somos De Tal Movimiento Cristiano Aquí En El Área De Los Ángeles Y Dice Queremos Hacerle Un Reconocimiento Para Tal Fecha Y Yo Les Digo En Que Consiste El Reconocimiento Porque Fueron A Buscarme Yo No Estaba Y Me Dejaron Ahí El Recado Con Uno De Los Líderes De Nuestra Iglesia Y Le Dije Yo Aquel Hermano En Que Consiste El Reconocimiento Y Me Dice Me Dijeron Que Lo Van A Honrar Con Un Título Y Van A Hacer Una Fiesta En Su Honor Y Le Digo Y Cual Es La Razón Con Que Objetivo Y Me Dice Porque Quieren Reconocerle Todo Lo Que Usted Ha Hecho Trabajando Para Dios Y Yo Les Dije No Voy Y Algunos De Los Hermanos Que Les Gustaba La Popularidad Rápido Me Dijeron Como 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 No Va Ir Hermano Esto Es Algo Especial Y Solamente Les Dije Una Cosa Y Quien De Todos Esos Hombres Sabe Lo Que Yo He 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 Han Único Que Sabe Que He 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 para Dios es el mismo y él no me va a andar premiando así porque Dios no nos pone a trabajar para premiarnos nosotros nos ponemos a trabajar para él porque estamos agradecidos con él y nos rendimos a él y es como Dios nos mueve que hacemos o que no hacemos que me importa a mí o que le importa al mundo Dios sabe Dios sabe lo que hacemos para él y lo que no hacemos pero entonces hermanos hermanas posiblemente me estoy entreteniendo mucho pero quiero darle una idea lo que realmente significa esta porción de la escritura de Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 en adelante aquí nos está describiendo lo que será el movimiento el único movimiento religioso de carácter mundial aquí se nos está describiendo al líder mundial el único líder mundial en cuanto a la religión se refiere y le digo que bueno fuera que ese único y último líder mundial religioso fuera un líder tomado por el espíritu santo terminaríamos el mundo en un tremendo avivamiento pero está escrito en la palabra de Dios que lo último que se mueva en este mundo en cuanto a lo religioso será con poderes o influencia satánicos veamos veamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al principio solamente voy a leer lo que me interesa para lo que estamos descubriendo y en el capítulo 11 perdón y en el capítulo en el capítulo 13 versículo 11 al principio dice el apóstol Juan vi otra bestia con eso ya nos dice mucho quiere decir Dios a través de su palabra prepárense a aliviar con la primera bestia el anticristo un líder político único mundial cuando logren salvarse de ese líder político mundial que para entonces tendrá el control de la humanidad con toda la tecnología más avanzada en sus manos que va a ser muy difícil que alguien se pueda esconder mira hermano hermana me detengo y te aclaro muchas cosas en cada país en estos días usando la tecnología que está al alcance se guardan datos en las computadoras de cada persona en este mundo antes era muy diferente nacías en un cierto pueblito por allá ahí en el pueblito se hacía un acta de nacimiento y era lo único que tenía se quemaba aquel lugar y se acabó ya no aparecías en el mundo hoy hay tantas formas de controlarte y de controlarme que te quedas sorprendido uno llega por ejemplo a otro país y presenta su documento de identificación para internarse en aquel país y solo con meter tus datos en la computadora inmediatamente te descubren quien eres yo llego siempre a la frontera de Estados Unidos y presento mi identificación como ciudadano de Estados Unidos apenas lo pasan por un aparatito ahí y ya me dicen Pastor Rodríguez bienvenido a Estados Unidos esperamos que le haya ido bien ellos saben que soy pastor y desde cuando soy pastor he entrado muchísimas veces y he salido muchísimas veces a mi me tienen bien controlado ahí en nuestros países por ejemplo el seguro social las identificaciones que nos toman todo eso está en la computadora pues todo eso va a ser usado para que tu no te puedas escapar en ningún lado por ejemplo en estos días un hombre decide asaltar a una señora y la asalta y en ese asalto le quita las tarjetas de crédito y rápidamente se va a comprar cosas y usa la tarjeta de crédito ya lo están identificando donde compró y con eso pueden seguirle la huella en fin hay muchas formas de como el mundo o las autoridades de este mundo tanto políticas como religiosas te puedan controlar dice acá Apocalipsis 13.11 al principio vi otra bestia acuérdate este es un personaje es un líder pero este es un líder religioso mira lo que dice en el mismo versículo 11 más adelante esta otra bestia tenía dos cuernos mostrando su poder eran cuernos semejantes a los de un cordero note y recuerde que a Cristo se le conoce como el cordero de Dios pues aquí va a aparecer un líder religioso que va a dar la apariencia como si fuera el mismo Cristo y dice aparece esta segunda bestia tenía dos cuernos el cuernos el cuerno significa el poder se manifestó con mucho poder y dice tenía cuernos semejante a un cordero viene con la influencia viene con el poder viene con el carisma semejante a Cristo para cautivar las mentes y los corazones de aquellos que lo vean pero termina diciendo pero hablaba como dragón al mencionar aquí la palabra dragón se está refiriendo a Satanás por lo tanto es el mismo Satanás personificado en esta segunda bestia o en este segundo líder que es un líder religioso el primer líder del versículo uno al diez es un líder político este segundo es un líder religioso mundial que tomará el control de toda la humanidad que cautivará tremendamente tendrá la apariencia del cordero tendrá la apariencia como de Cristo cautivará pero hablará como dragón será un engaño terrible para la humanidad alguien con apariencia de Cristo pero siendo en realidad Satanás y aquí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo también Satanás se viste como ángel de luz bueno miren lo que dice aquí en el versículo doce apocalipsis capítulo trece versículo doce y ejerce toda la autoridad note aquí y ejerce toda la autoridad de la primera bestia que está diciendo que este segundo líder que es líder religioso ejerce o se mueve o hace uso o está capacitado con la misma capacidad el total de lo que tenía el anticristo que el anticristo lo recibió de Satanás esta segunda bestia este segundo líder que es religioso recibirá todo lo que tenía la bestia o la primera bestia en otras palabras será un segundo líder mundial este segundo líder mundial estará también tomado será movido por el mismo Satanás o será Satanás moviéndose a través de este líder entonces le digo hermano hermana quedarnos acá sería terrible y yo creo que si Dios me está poniendo a que le comparta estos temas es para que usted y yo busquemos a Cristo desesperadamente en estos momentos nos refugiemos en él y que caminemos solamente en su voluntad oígame bien y no se vaya a confundir y mañana o pasado mañana no vaya a reclamarle a Cristo que por qué no le avisó que por qué lo dejó aquí nos está hablando a usted y a mí el Señor para que al descubrir esto busquemos al Señor nos refugiemos en él le pidamos que nos cubra le pidamos que nos tomen sus manos y que lo que falta del camino no nos despeguemos para nada del Señor dice aquí en el versículo 12 al principio Apocalipsis 13 12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia todo el poder toda la autoridad del anticristo viene a tomar lugar en el falso profeta o en esta segunda bestia o en este líder religioso pero por qué viene a tomar lugar porque esta segunda bestia toma el protagonismo es decir ya esta segunda bestia este segundo líder es el que se mueve y ya el anticristo se queda pasivo ahí es más cuánto hemos escuchado del anticristo y hemos escuchado que el anticristo mandará sellar en la frente o en la mano derecha a todos aquellos hombres y mujeres que estén para el tiempo de su reinado pero no es el anticristo el que hace eso de una manera general hasta aquí he escuchado yo que el anticristo es el que hará aquello y no es el anticristo es este segundo líder religioso él es el que se moverá y que hará unas cosas tremendas para que los que se queden sean sellados como pertenencia de Satanás ya lo vamos a ver más adelante mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 12 un poco más adelante este segundo líder esta segunda bestia este único y mundial líder religioso dice aquí hace hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia que quiere decir que ese líder religioso que se va a mover como con apariencia de Cristo mismo y va a traer a la gente a unirse a llenarse de amor y a buscar las cosas espirituales terminará llevando a las multitudes a que adoren al anticristo por eso es que toma todo el poder la audacia todo el engaño del anticristo para trabajar religiosamente fíjese bien déjeme decirle que hay veces que lo que no hace la fuerza política o del gobierno del ejército fácilmente lo hace la fuerza religiosa el poder religioso es más grande que el poder político esto es claro lo hemos visto lo vimos nosotros en México cuando las guerras de los cristeros con un estandarte de la virgen de guadalupe motivaban a la gente la fe hermanos es algo muy fuerte entonces quedamos claros en apocalipsis 13 12 que dice hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia fíjese los que se queden serán cautivados por esta segunda bestia este líder religioso los cautivará y cuando menos acuerden los llevará a adorar al anticristo y si de pronto se resisten que no quieran adorar al anticristo entonces usa la fuerza también primero los lleva con engaños y los lleva voluntariamente y cuando se resisten entonces los presiona y tienen que hacer lo que él les diga no se olvida entonces que por el área política social es presionado el hombre a terminar sirviendo a satanás y luego por el área religiosa también esto va a ser terrible por eso el señor quiere que usted escape cuanto antes de eso que viene en apocalipsis capítulo 13 versículos 13 y 14 mire lo que dice acá hablando de la segunda bestia hablando de este segundo líder mundial hablando de este líder religioso mundial apocalipsis 13 versículos 13 y 14 también hace grandes señales cuando dice grandes señales son grandes también hace grandes maravillas hará cosas espectaculares cosas que no se hace normalmente dice también hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres imagínate como será el desplante de este líder imagínate como será la manifestación de este líder religioso que de pronto va a decir quieren saber quien soy quieren saber que yo tengo poder que yo soy el mismo Dios él puede decir yo soy el mismo Dios pero porque hermano Rodríguez porque Dios en ese momento no va a hacer nada en favor de los hombres porque Dios en ese tiempo tres años y medio le entrega a Satanás el control completo de este mundo por eso es el líder religioso con apariencia de Cristo pero con boca de dragón que lo que salga de su boca lo que ordene todo eso será en mal del pueblo hermano hermana este hombre va a poder decir no creen que yo soy Dios y simplemente a una orden desciende fuego del cielo a la tierra como venir fuego de lejos verdad de una distancia lejísimos donde se pueda ver como que viene de por allá de donde está la luna de donde está el sol haga de cuenta que viene como viene un cometa en ocasiones fuego del cielo a la tierra y les dice creen que soy Dios o no imagínense a todo el mundo o realmente convencido realmente cautivado y voluntariamente o ya directamente diciendo yo hago lo que dice porque me va a destruir con eso ya no dudo más esto está tremendo también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer una vez más les digo hermanos no se dejen engañar hay muchos predicadores en estos días que dicen que la iglesia va a estar aquí en el tiempo del reinado del anticristo es decir que mientras que el anticristo está acá haciendo todo lo que va a hacer que la iglesia va a estar acá también pero que Dios la guardará para que el anticristo no la toque perdonen hermanos pero no es así la iglesia de Cristo se va en el arrebatamiento Cristo Jesús dijo allá en Juan 14 3 voy a preparar lugar para ustedes y luego regreso y me los llevo de acá voy a abrirles la puerta de la gloria por medio de mi sacrificio ya no voy a estar con ustedes pero en un momento dado voy a venir y los voy a sacar de acá y luego después de eso se manifiesta esto que estamos viendo por lo tanto dice en el versículo 14 Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer que quiere decir que aquellas señales aquellas maravillas que haga este líder religioso ante los ojos del mundo va a ser suficiente para engañar a toda la humanidad dice así y engaña a los moradores de la tierra a todos los que moran en la tierra a todos los habitantes de la tierra a toda la humanidad de manera que si algún predicador dice que se va a quedar con su iglesia déjeme decirle si se va a quedar va a querer pasar desapercibido lo que menos va a querer es hablar de Dios lo que menos va a querer es que sepan que es cristiano y aquí como dice que toda la humanidad será y aquí lo que dice que toda la humanidad será engañada pues si alguna iglesia se quiere quedar si algún pastor se quiere quedar con su iglesia va a tener que cumplirse en ustedes lo que dice aquí la palabra de Dios fíjese bien que toda la humanidad será engañada por las señales de ese personaje entonces yo le digo para mí y por revelación del Espíritu Santo la iglesia de Cristo ya no va a estar ahí yo no voy a estar ahí los hermanos de la iglesia y de nuestro ministerio que crean que soy su líder yo les digo humíllense prepárense busquen a Dios de todo corazón en este momento más que ningún otro tiempo de nuestra historia busquemos a Dios con todo nuestro corazón porque en cualquier momento nos vamos y si ustedes no se preparan en cualquier momento los que se prepararon se fueron y los que no se prepararon van a encontrarse con esto que les estoy describiendo en estos momentos y después no vayan a llorar y después no se vayan a lamentar porque la Biblia dice que toda la humanidad será un solo lamento porque se dieron cuenta que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon dice por acá en Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 más adelante y dice mandará este líder religioso esta segunda bestia este falso profeta mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia dice a todos los moradores ya bajo su control a todos los moradores de la tierra una vez más le digo no tomamos en cuenta aquí a los 144 mil judíos que habla la Biblia y a los dos testigos de Apocalipsis 11 ellos no entran en este asunto ellos están acá de parte de Dios luego les voy a dar un estudio que es lo que van a estar haciendo pero aquí dice mandará todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia o sea este líder religioso como está buscando que toda la humanidad adore al anticristo dice mandará a toda la humanidad que le hagan una imagen una estatua al anticristo y toda la humanidad los cristianos que se quieran quedar aquí van a ser parte de los que van a participar haciendo esa imagen que debe ser una imagen grandísima enorme y dice mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia mire lo que dice el verso 15 y se le permitió a ese personaje a esa segunda bestia a ese único líder religioso se le permitió se le dio oportunidad se le dio lugar se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia mire todo esto está tremendo mandará a toda la humanidad que hagan una tremenda imagen del anticristo una estatua y dice y se le da tanto poder y tanta autoridad a ese líder religioso dios le permite que tenga esas capacidades y dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia que quiere decir que dios le da tanto poder le permite que use tanto poder que ahí está la gran imagen de la bestia la gran estatua de la bestia y la hace que pobre vida eso está tremendo por eso le digo quien se va a resistir no me diga hermano usted líder que me está mirando no me diga que usted va a ser tan fuerte que mirando todo eso usted va a estar lleno del Espíritu Santo no me diga eso porque no es no le diga la gente eso porque la gente lo va a creer y después va a lamentarse dice se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia esto muchos no lo sabían va a tener tanta libertad de Dios y tanta autoridad y tanto poder que estando ahí la gran imagen del anticristo la gran estatua del anticristo da autoridad o hace alguna cosa y de pronto la autoridad y de pronto y de pronto la estatua comienza a tener movimiento comienza a hablar comienza a mirar comienza a moverse imagínese la humanidad como va a estar y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase fíjese bien de pronto este líder religioso esta segunda bestia hace que la estatua hable que se mueva que mire y la misma estatua hace que todo aquel que no la quiera adorar fíjese bien sea muerto que van a ser los cristianos que se van a quedar sabe que van a ser si se quedan hacer la estatua y van a adorar a la estatua del anticristo porque no les va a quedar otro remedio y usted hermano rodríguez donde va a estar yo ya voy a estar con cristo yo me voy con cristo alguien dice pero no puede ser tan fácil usted piense lo que quiera la palabra de dios me respalda y yo sé que no voy a estar aquí así es que yo no tengo ningún pendiente en que se haga la estatua que la estatua hable a mí no me importa que hable y se revuelque ahí no me importa porque yo no voy a estar ahí mire lo que dice en los versículos 16 y 17 del capítulo 13 donde termina acerca de este líder religioso y hacía que a todos quien hacía que a todos note aquí se le permitió al líder religioso infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase como si de pronto la estatua ya tuviera voluntad propia y ya buscara hacer lo que tuviera que hacer para que la humanidad se rindiera ante la estatua y dice y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre quien es el que marca a los que se queden aquí en el tiempo del anticristo es el anticristo verdad que no quien es ahí lo dice la palabra de dios hermano hermana esto va a ser tremendo y si usted quiere tener una idea ahora con ese asunto del covid o el coronavirus que se está moviendo en estos días hermano ya estábamos a punto de que si no hacíamos ciertas cosas no podíamos comprar ni vender si no teníamos ya esa distinción de someternos a lo que los departamentos de salud dicen y que el gobierno respalda andamos muy cerca hermanos andamos muy cerca de que cristo venga déjeme decirle jamás jamás y eso que yo he hablado mucho de la venida de cristo yo he siempre exhortado al pueblo a que nos pongamos bien con dios en cada predicación usted lo va a notar y sin embargo jamás había visto tan cerca la venida de cristo como en estos días hermano hermana hágame caso prepárese métase con el señor no se preocupe de lo que dice aquí la biblia del anticristo ni del falso profeta ni de ese líder religioso no olvídese nada más métase con el señor busque a dios no sea necio no sea necia no viva como si ignorara la palabra de dios le he leído la palabra de dios y de entre todo lo que le he leído a cada creyente que me ha estado escuchando en este día algo se le ha quedado y que le está diciendo allá adentro que le estoy diciendo la verdad si algo le está diciendo que le estoy diciendo la verdad entonces no se cierre ábrase más para que pueda tener más revelación de parte de dios y que pueda usted salir de este mundo con cristo y no quedarse a participar de estas cosas terribles en estos momentos quiero detenerme aquí porque ya se me cumplió el tiempo que uso para darles el mensaje se me 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 Gracias.